Doctora Erika Jero, vicepresidente de la FENAGES. Doctora, Esmeraldas, como provincia tiene un problema de falta de jueces. ¿Desde cuándo y cuánto requieren ustedes? Gracias por la entrevista. Nosotros en el año 2014 fueron restituidos primeramente dos jueces, luego de lo cual también hubo un compañero que ha estado siempre con problemas de salud. Así que prácticamente han prestado seis jueces, reemplazando en el 2014 a tres jueces que faltaban. Y actualmente, en la actualidad estamos cuatro jueces. Hay una emergencia, una situación grave que se puede tener al acceso a una fronteriza. Y estamos actualmente supliendo a cinco jueces, toda vez que tres de ellos fueron injustas, humanas y socialmente destituidos, toda vez que un nuevo compañero jueces tiene una enfermedad catastrófica y jamás tuvo que haber sido cesado. Se fueron contra normas, como es la Constitución, contra normas supremas, y tratados internacionales que le cobraron un poco. ¿Basado la encarga procesal, cinco jueces adicionales es suficiente o se requieren más, doctora? Y si en 2008 ya había esos tres tribunales, que eran nueves, me parece lógico inclusive que por lo menos respeten eso que hay a la nueva defensa. Por lo menos para que nosotros no nos afecte, como está afectando ya la situación de salud. Al menos la problemática a mí es grave, porque esto me ha ocasionado muchos problemas. ¿Cuál es la posición de la FENAG en esta problemática? Bueno, la FENAG está apoyando todo esto, tanto es así que una reunión, la primera reunión que hubo el sábado, 2 de febrero, hubo un apoyo, un punto especial fue lo de Esmeralda, el carmate de Esmeralda, y también, además de eso, también está peleando por la estabilidad laboral de todos los compañeros, porque ya tiene más de cuatro años de recursos humanos valiosos que hay aquí, que deberían darle la oportunidad a toda vez que se pasaron solamente en este nefasto el Consejo de la Judicatura anterior, con problemas, digamos, de inestabilidad, de saber que no están seguros, cuando es gente con mucha experiencia que deberían de darle que no. ¿Se va a realizar un proceso de evaluación a jueces o con jueces y se determina que quien no tenga por lo menos el 80% de la puntuación tendrá que ser cesado? ¿Es la metodología correcta, doctora? En este momento que no considero, bueno, no creería que todos serían a la casa, la mayoría, porque sinceramente creo que estoy de acuerdo con lo que por lo siguiente que ha dado la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Y en el caso de Esmeraldas, al menos, pues, hemos estado sufriendo cinco jueces, por favor. Estamos sobrevalorados, más bien deberían de reconocernos a ser patria, porque hemos sido patrídotas todo este tiempo, arriesgando nuestra vida, con temas de conmoción social y más aún cuando Esmeraldas es una zona fronteriza y se necesita respeto, consideración, porque no ha habido para todas estas cuestiones una respuesta positiva de la falta de jueces de gobierno.